Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Castro Mesa. Quien tiene honor siempre cumple sus promesas. Con esta valoración del director cinematográfico estadounidense Paul Newman, confiemos agradecidos en las promesas de Dios y tomemos su mano con toda nuestra fe. He aquí sus palabras sagradas. Porque te tomé de los confines de la tierra y te llamé, te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen en la guerra. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo y Eterno es tu Redentor. Padre, gracias por prometernos, por prometer cuidado, protección, bendición y guía en la historia y en la eternidad. Depositamos humildemente todo nuestro destino en tus benditas manos. Amén y Amén. Las cápsulas de fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172. Visita nuestra web, radiowesley.com.